Este 10 de mayo, de manera unánime, diputados en la Asamblea Nacional derogaron el Decreto 357, mediante el cual se creó la Asociación Cruz Roja Nicaragüense en 1958, y al mismo tiempo aprobó como sucesora legal una nueva Cruz Roja Nicaragüense que funcionará como un ente adscrito al Ministerio de Salud. En los actos acontecidos del año 2018, que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación, algunas filiales de esta asociación actuaron en contra de estos principios y de su acta constitutiva y estatuto, y la asociación misma transgredió las leyes del país al desentenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales. En el mismo sentido, la Dirección General del Registro y Control del Organismo Sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación remitió informe por el cual se demuestra que la asociación llamada Cruz Roja Nicaragüense ha incumplido con sus deberes y obligaciones establecido en la Ley 1115, Ley General de Regulación y Control del Organismo Sin Fines de Lucro, OSFL, y su reforma en lo siguiente. presentar los estados financieros y balances contables acompañados de la declaración fiscal, faltas de verificación de la identidad de sus donantes y proveedores de fondos, información desactualizada en el registro del Ministerio de Gobernación. Lo anterior conlleva a obstaculizar el control y vigilancia de la autoridad de aplicación, actuando contra ley expresa. Creación y naturaleza de la Cruz Roja Nicaragüense Créase la Cruz Roja Nicaragüense como ente autónomo descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, la que será sucesora legal sin solución de continuidad de la Asociación Cruz Roja Nicaragüense, creada mediante decreto legislativo. La Cruz Roja Nicaragüense es un ente descentralizado adquirido al Ministerio de Salud, la cual continuará dando cumplimiento al marco jurídico internacional fundamentado en los convenios de Ginebra de 1949. El patrimonio, bienes y acciones de la Asociación Nacional Cruz Roja Nicaragüense pasará a ser propiedad del Estado y será administrado por la Cruz Roja Nicaragüense ente descentralizado adscrito al Ministerio de Salud. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación por cualquier medio de comunicación social, escrito o digital sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Diario Oficial. La iniciativa de ley fue enviada por el Ejecutivo con trámite de urgencia para su respectiva aprobación. Noticias 12, Darlen Tellez.